La verdad que Chile ha sacado medalla en los tres ochos, contra potencias que tienen, son campeones olímpicos, el país como Canadá, como Estados Unidos, y Chile ha estado presente en los tres podios, creo que eso es muy muy importante. Y en un hecho mixto además, que casi no lo hemos entrenado, y la verdad que es muy positivo para todos. A medida que pasan las horas después del resultado, uno valora el tremendo equipo que hemos construido, y sacar diez medallas en un mismo deporte para Chile no es fácil, no es fácil. Hubo lágrimas de tristeza por no lograr oro, pero hubo lágrimas de felicidad tras conseguir medallas. Sí, yo creo que hubo un poco de todo. Emoción, un poquito también es lógico de tristeza, porque el ocho ya vieron cómo lo perdieron en el último momento, bueno, luchando por la medalla de oro, pero siempre es así. Sí, pero creo que hubo más lágrimas de emoción por lo que hemos conseguido, y la gente que somos de deportes lo valoramos más, que por lágrimas de perdedor. Hoy no ha habido lágrimas de perdedor, ha habido lágrimas de emoción de un gran trabajo.